¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta compartir estos vídeos, estos ratitos de pasión por el deporte con vosotros. Y con vosotras ya son muchos años, ya son muchos años que disfrutamos de estos momentos y vamos a seguir así, ya os lo digo. Vamos a seguir así por muchos años, hasta el 2215 no pienso retirarme. ¿Y por qué? Pues porque sois geniales, porque la comunidad de Planeta Deporte crece y porque los que todavía no estáis suscritos al canal, lo vais a hacer ahora, cliquear el botón de suscribirse. A ver, que hoy tenemos un tema complicado, intrigante, especialmente intrigante, que es la suspensión del partido entre Brasil y Argentina de las eliminatorias para el Mundial del 2022. Ya lo sabéis, hablamos ayer tras la suspensión, arrancó el partido y a los pocos minutos aparecieron las autoridades sanitarias de Brasil y dijeron que habían cuatro jugadores argentinos que tenían que salir del país porque no habían cumplido con la cuarentena. Y es que estos cuatro jugadores habían llegado de Inglaterra, donde juegan, y no habían hecho la cuarentena que les obliga el país de Brasil. Así, inciso, inciso, curioso. Hoy, indagando sobre esta cuestión, escuchando a muchos expertos en la materia, gente en Brasil, gente en Inglaterra, he sabido que en Brasil la cuarentena no se vigila. Es decir, que todas las personas que llegan, por ejemplo, desde Inglaterra a Brasil, hacen la cuarentena, si les da la gana, porque Brasil no es Japón, no tienen un sistema para seguir a las personas que llegan al país. Y claro, pues, depende de la buena fe de las personas. Un inciso, simplemente esto. Que cada uno saque sus conclusiones. Que cada uno saque sus conclusiones, por favor, pero creo que lo dejo claro. En el vídeo de ayer, hablé mucho de la falta de libertad y de lo que están haciendo los políticos a nivel mundial. Para mí, unos ineptos, unos irresponsables, que no son líderes y que tampoco nos representan. Lo he explicado en muchas ocasiones, pero con esto del COVID-19 y esta supuesta pandemia, las vergüenzas las han sacado a relucir. ¿Cómo es posible, cómo es posible que en esta pandemia que nos están explicando que padecemos, cómo es posible que no haya una unificación de criterios y que en todos los países haya una regulación, unas normas, unas reglas sociales y del juego que sean iguales para todos? ¿Por qué unos países están en la lista roja y otros no? ¿Por qué Inglaterra sí y España no? Por ejemplo, que no lo sé, ahora no lo sé si España está en la lista roja de Brasil, porque tampoco tengo intención de ir a Brasil y, por lo tanto, a corto plazo. A largo, seguro que sí. Pero bueno, más allá de eso, ahora, como no podía ser de otra manera, voy a responder a las 215.000 preguntas que me han llegado referentes a esta suspensión. ¿Qué si es justo que gane Argentina? ¿Qué si es justo que gane Brasil? ¿Qué si la suspensión tal y cual quién va a decidir? El tema es muy complicado. El tema es extremadamente complicado porque, primero, la decisión final corresponde a la FIFA porque los mundiales y las eliminatorias para los mundiales pertenecen a la FIFA. Lo curioso es que tanto la Comebol como la FIFA se pusieron del lado de Argentina cuando, previamente, se supo que había una serie de jugadores que volaban desde Inglaterra y que podían haber problemas y se posicionaron para que los argentinos pudiesen estar a disposición de Scaloni, el seleccionador del Combinado Nacional de Argentina. ¿Qué puede suceder? Pues que el partido lo gane Brasil por abandono de Argentina, que se repita, pero lo que no puede suceder es que gane Argentina porque ni estaba ganando el partido cuando se suspendió y fueron los argentinos los que habían llegado de Inglaterra. Por lo tanto, y lamentándolo mucho, para aquellos argentinos que estén viendo este vídeo, lo que no creo que vaya a suceder es que la FIFA decida que el partido lo gana la Albiceleste. Esto no puede suceder. Entonces, a partir de este momento, la discusión, el debate es si es una causa de fuerza mayor o no. Entonces, dependiendo si es una causa de fuerza mayor, la FIFA irá por aquí o irá para allá. Lo que yo entiendo es que para que todo el mundo, más o menos, más o menos, quede satisfecho, lo que dictaminará la FIFA es que se repita el partido. Que se repita y listo. Porque sería absurdo que tras ese supuesto acuerdo que hubo previo al partido para que los argentinos pudiesen estar a disposición del técnico y que después pasó lo que pasó, que Brasil hizo ese numerito, que yo no lo entiendo, y lo digo así de claro, y que nadie se moleste, numerito, porque lo podrían haber hecho días antes, o en el hotel, o en el vestuario, pero ¿por qué esperaron a que el partido empezase? Eso es impresentable. Eso es de una falta de profesionalidad entre todos los que estaban implicados en la decisión que a mí me asusta. Que a mí me asusta. Y, de nuevo, repito lo que os decía antes. Tenemos unos políticos que son unos impresentables. Da igual de un lado o del otro, si están arriba o están abajo, si es que es igual. Son una colección de impresentables. Por favor, mirad el vídeo de ayer sobre esta cuestión, que ahí dije más cosas. Ahora no quiero despistarme. Entonces, a partir de aquí, si la FIFA y la Conmebol consideran que esa burbuja de los días que estuvo Brasil en el hotel, Argentina en el hotel, que es lo que se había pactado previamente, ya era la justificación para que el partido se disputase, entonces el partido se tendría que repetir. Y si consideran que fue una acción o una decisión incorrecta de Argentina, lo cual me extrañaría, entonces sí que podrían dar los puntos a Brasil, que seguiría sumando de 3 en 3. De momento son 7 de 7, 21 puntos. Veremos a ver qué sucede con este partido ante Argentina. Sobre la suspensión, me ha llamado la atención que hay una serie de personas, compañeros de Planeta Deporte, que me han preguntado si Argentina hubiese retirado a los jugadores que estaban reclamados por las autoridades brasileñas, si los hubiese sustituido, si se hubiese podido disputar el partido. A ver, esta cuestión es compleja, porque el partido Argentina lo había preparado con una serie de jugadores y una serie de estrategias que se habían aprendido de estos jugadores. Si de repente hasta 3 jugadores, eran 4, pero 3 estaban sobre el terror del juego, si 3 jugadores tienen que salir del partido y todo tiene que cambiar con el momento de nerviosismo y de tensión que estaban viviendo, yo entiendo que no tiene sentido. ¿Que se podría haber disputado el partido con los cambios? Pues seguramente sí. Hablando, se entiende la gente, dicen, mira, pues estos 4 jugadores nos los llevamos y ponemos a otros 11. Pero es que no tiene sentido. Los jugadores de Argentina, los compañeros de estos 4 jugadores reclamados por Brasil, no hubiesen querido proceder con el choque. Pero es que tiene toda la lógica, porque lo que os estoy diciendo yo aquí y ahora, ellos también lo pensaron. Si no podían jugar este partido, si no podían salir del hotel en no sé cuántos días, lo tendrían que haber dicho antes. Y en todo caso, si tenía que haber una actuación de las autoridades, como decíamos previamente, se tendría que haber producido cuando salen del hotel o cuando están en el vestuario, justo antes de empezar el partido, pero no hacer el numerito ridículo que hicieron ya con el partido iniciado. Así que no es que me quiera posicionar del lado del albiceleste o de Argentina e ir en contra de Brasil, porque es que no es así. No es así. A mí ni Brasil ni Argentina despiertan una pasión emocional. Que va, me gusta que gane el mejor. Como siempre os digo, y si el mejor es Brasil, que gane Brasil. Y si el mejor es Argentina, que gane Argentina. Así de claro os lo digo. Pero es que en este escenario que vivimos ayer o que padecimos ayer, a mí, a mí, me parece evidente que Brasil como país o las autoridades de Brasil que tomaron una serie de decisiones se equivocaron. Se equivocaron y además hicieron un tremendo ridículo. Lo cual no me extraña. No me extraña. Porque desde hace ya décadas, desde que desperté hace décadas, me di cuenta que los que están ahí, pues lo que mejor saben hacer es el ridículo, tomarnos el pelo, mentir una y otra vez, apretarnos, tensionarnos, subir impuestos, mentirnos por todas partes. Bueno, pues eso. Que no me quiero posicionar a nivel futbolístico, que no es así. O que no tengo una debilidad hacia un sitio y no la tengo hacia el otro. Que tampoco es así. Simplemente es que ayer Brasil o las autoridades actuaron fatal. Fatal. De manera irresponsable. Amateur. Y no sabremos si detrás de esa decisión había algún tipo de interés. Porque también os digo que me cuesta comprender lo que vi ayer. Es que me cuesta comprenderlo. comprenderlo. Y como me cuesta tanto comprender que las autoridades de un país como Brasil actuasen como actuaron, una posible causa de esa actuación es una intención, es una voluntad de algo. Pero esto no lo vamos a saber. Se lo van a quedar a ellos riéndose si es que la había. Riendo en un ritmo jajaja que risas nos damos aquí. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno, nada más. Comentarios, gracias, suscripciones, placer inmenso, chao.